Pero que veo, definitivamente la carta de la muerte y la carta de la templanza que es el arcángel mayor junto con la carta de la muerte me indica y me dice que definitivamente van a seguir los decesos, pero esta vez en cuestiones de atentados, en cuestiones de balas, en cuestiones de plomo, en el norte del país, Jalisco, Sonora, Sinaloa o Nuevo León, se visualiza el atentado o la muerte de un personaje muy querido del ambiente grupero, señores, joven de edad. Pero si eres amigo de uno, eres enemigo de otros, así que deben de tener cuidado en estos momentos que está la situación muy crítica en el país en cuestiones de inseguridad, pero se visualiza ya próximamente ese atentado, Dios quiera que no, Dios quiera que no porque son muchachos jóvenes que están creciendo y se les hace fácil todo, estar en compañía. Y con mucho talento, la verdad es que no desperdicien así su talento, de todas formas cuídense mucho, por favor, todos los cantantes del género regional mexicano pongan ahí pilas. Luego de ser víctima de un ataque armado en el interior de un salón de fiestas ubicado en el municipio de San Luis, Colorado, en Sonora, Néstor Valdés, vocalista de la banda sinaloense La Acelerada, murió. Los hechos se registraron alrededor de las 21.30 horas de la noche del viernes, 16 de julio, cerca del callejón Tlaxcala y calle 11 de la Colonia Sonora. Por la gravedad de sus heridas, fue trasladado a un hospital de Mexicali, Baja California, donde horas más tarde falleció. En redes sociales, sus compañeros de la banda sinaloense La Acelerada confirmaron el deceso y le dedicaron mensajes de despedida.